Música Hola a todos, este es Kuro con otro video El día de hoy vamos a platicar acerca de algo muy interesante que yo sé hay muchos que quizá no conozcan acerca de esto Bueno, hay diferentes juegos de personas, muchos tienen un anime Pero este de hecho es un anime de personas que no tiene juego Vamos a platicar acerca de Persona Trinity Soul Bueno, antes que nada les tengo que decir, no tengo mucho video acerca de este anime Uno es un poco viejo, ya de los años 2010, algo así Y la otra cosa es, no quiero que me hagan copyright strike en mi video Así que no voy a utilizar mucho por ese tipo de cosas, no quiero que me lastime más adelante Quizá que te tome un video o algo así Bueno, en fin ¿Qué es Persona Trinity Soul? Bueno, Persona Trinity Soul es algo muy interesante porque es un anime basado en la continuidad de Persona 3 De hecho es como muchos, muchos años después de Persona 3 De hecho uno de los personajes de Persona 3 aparece más adelante en el juego No diré quién ni por qué, pero más adelante un personaje aparece y habla un par de cosas Esto es muy importante, pero aparece Lo más interesante acerca de la historia de Persona Trinity Soul es el hecho de que toman muchos objetos O muchas características de otros juegos de Persona, particularmente Persona 1, Persona 2 y Persona 3 Y los mezclan en una nueva historia acerca de unos nuevos personajes El personaje principal tiene dos hermanos, uno menor y uno mayor Y los tres juntos viven en una casa juntos, tienen sus diferentes historias Y los tres personajes básicamente tienen roles muy diferentes Pero la mayoría es basados acerca de ellos usando sus personas Claro, exactamente, son usuarios de Persona Y peleando otros usuarios de Persona O otros personajes en la historia Ahora, esta historia es muy interesante Particularmente porque lidia con muchos Diferentes estilos de No sé cómo explicar particularmente Esta historia es un poco interesante Hace muchas cosas diferentes que otros no ves Este sí lida con muchas características psicológicas acerca de los personajes Realmente tengo mucho tiempo explorando los personajes principales De hecho, yo diría que esta es la serie de Persona que tiene Que explora más acerca de las Personas Principales Las Personas Principales y sus hermanos Tienen muchas diferentes Son muy diferentes entre sí Y cada uno tiene su propia historia Que realmente explora muy bien No solo tienen Personas Principales Pero también tienen obviamente un caso diferente De amigos que tú conoces Y enemigos también Y también son bien explorados El problema de esto es que realmente En cuanto a la historia Y en cuanto a lo que es una historia De en cuotas personas No es muy buena Está ok Siento que hay buenas partes Y hay partes que son muy malas Que son realmente aburridas El combate a veces es extraño Y realmente en cuanto a escalas de pelea En cuanto a escalas de poder Es un poco difícil de saber la escala del poder Porque no se explora bien Realmente son muy fuertes Son muy débiles O es todo acerca de cómo se sienten psicológicamente Pueden estar perdiendo un momento Después piensan algo Y de la nada son muy poderosos O algo así Realmente no se explora bien El ámbito de lo que es las peleas Y usuarios de personas Este tipo de cosas Realmente siento que falla En cuanto a la lógica de RPG Y explorando cómo crece un personaje Eso no está bien explorado Bueno, en el lado de la historia Y en el lado de los personajes Yo pienso que hacen un buen trabajo Realmente es una historia interesante Que diría yo Si eres fan de personas Definitivamente deberían de verlo No siento que es la mejor historia de persona Pero realmente es una historia muy interesante De platicar Nuevamente cada personaje Tiene sus características diferentes Cada uno de los hermanos Es muy diferente Realmente Y unos plot twists Porque hay muchos plot twists en la historia Nuevas maneras de ver cada personaje Cada vez que averigüas más Acer cada personaje Dices, wow Esto fue bastante interesante Realmente Yo diría Es un buen anime No Es ok Es un ok anime Yo haría como un 7 de 10 No es realmente El mejor anime que he visto en mi vida Pero realmente lo siento Que hacen un buen trabajo En cuanto a una historia de persona Pero pienso que Conectado a la historia de persona 3 No sirve mucho No se conecta correctamente A la historia de persona 3 De hecho Y sin nada Siento que le lastima Hacer una conexión con persona 3 Pero al mismo tiempo Pienso que lo hacen de esta manera Porque Ellos están tratando de hacer una conexión Ellos están tratando de hacer Que las personas Que son fans de persona Quieren jugar a este juego Porque está conectado a persona 3 Si Si me doy a entender bien Bueno, en fin Gracias por ver este video Déjenme un like Y díganme ¿Ustedes han visto este Anime o no lo han visto? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenmelo saber Gracias por ver el video Nos vemos en la siguiente semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!